¿Qué pasa con los latinoamericanos? Todo apunta a que Donald Trump podría llegar a convertirse en candidato. Aún sigue habiendo otros tres precandidatos al lado de Trump, otros precandidatos como Ted Cruz y como John Kasich, ya se ha ido Marco Rubio de la contienda. Pero Donald Trump cuando lanzó su candidatura en junio empezó insultando a los mexicanos, diciendo que de México lo que envían a Estados Unidos son unos violadores y unos criminales. Y además ha dicho que quiere construir un muro, terminar de construir un muro en la frontera que según él lo van a pagar los mexicanos. ¿Qué explica el fenómeno Trump en su opinión? Bueno, primero que nada yo creo que es un fenómeno que está dando en otras latitudes y en otras partes del mundo y que no es solo privativo de Estados Unidos. Que es que el electorado está crecientemente cabreado con la política además de lo mismo y con partidos políticos tradicionales que sienten que han dejado de ser correas de transmisión entre las aspiraciones o anhelos de la ciudadanía y la política pública. Lo que ha pasado aquí lo vemos en los dos lados del extremo ideológico, Trump a la derecha, pero el propio Sanders a la izquierda son una manifestación de que crecientemente la gente siente que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata o la partidocracia que controla a estos dos partidos, pues no está atendiendo las preocupaciones, los anhelos de la gente. No ayuda tampoco el enorme impacto que ha tenido la recesión del 2008, que lo seguimos experimentando, a pesar de que todos los datos duros de la economía estadounidense demuestran que la economía se ha venido recuperando, que el empleo se ha venido recuperando. Y sobre todo si comparamos a la economía estadounidense con otras economías mundiales, pues no cabe duda que Estados Unidos es de las pocas que ha logrado superar de manera relativamente exitosa los efectos de esta profundísima recesión del 2008 que nos golpeó a todos. Pero la gente no lo siente, no lo siente en el bolsillo, no lo siente en sus perspectivas de vida y están convencidos que sus hijos y sus nietos no tendrán una mejor vida que la que han tenido ellos. Este fermento es el que explica por qué está pasando lo que está pasando en general en la campaña, pero por qué un individuo como Trump ha logrado enchufarse a este malestar, a esta irritación social con los políticos, con Washington, con la manera en que se hace política en este país. Pero evidentemente también lo está haciendo alimentando y alimentándose de un sector pequeño, pero que es vocal, genófobo, nativista, anti-inmigrante y que es lo que explica la manera en que este empresario ha utilizado a mexicanos, a musulmanes, a refugiados, a la relación comercial con China, la relación comercial con México para generar este brebaje tóxico que lo ha lanzado y que le ha dado tracción político-electoral estos meses. ¿Qué piensa usted como mexicano de Donald Trump con todo lo que ha dicho él de la gente que ha nacido en México, de los que llegan de México, del muro? Me parece evidentemente muy lamentable. Hay que rechazarlo con datos duros. No me parece que la manera de contestarle a Trump sea con masas pavientos. Hay que contestarle a él y a quienes creen lo que él dice con datos duros. Cuando él dice que los mexicanos en Estados Unidos son violadores, hay que demostrarle y señalarle a 35 millones de mexicanos que contribuyen a la vitalidad económica, al bienestar social de este país. Hay que mostrarle a los cientos de miles de mexicanos y de hispanos talentosos que son profesionistas, que son artistas, que son trabajadores, que son jornaderos agrícolas, que día con día contribuyen a este país. Incluso el argumento de que los 11 millones indocumentados que hay en este país, digamos, son una rémora para el crecimiento económico de Estados Unidos, es una falacia. Esos 11 millones indocumentados están aportando cerca de 7 mil millones de dólares al social security, a la seguridad social, que no pueden reclamar precisamente porque son indocumentados, ya sea porque sus empleadores les retienen los impuestos a la hora de pagarles. Y entonces lo que está haciendo este grupo de 11 millones de personas es contribuyendo sin poder cobrar de regreso por ahí de 17 mil millones de dólares al año a la seguridad social que nadie se lo puede llevar. Ahí están depositados. Entonces creo que la manera de confrontar a este personaje es siempre con los datos duros, con la realidad. Hay que, cada vez que dice una barrabasada, como las N que ha dicho, hay que confrontarlo. Y también hay que trabajar de la mano con muchísimos grupos y sectores, incluso dentro del propio Partido Republicano, que están muy preocupados por la perspectiva de que este hombre efectivamente pudiese llegar a Cleveland con el número necesario de delegados para alzarse con la nominación. El diario The Washington Post este jueves editorializaba diciendo que es un imperativo moral del Partido Republicano ponerle fin a la candidatura de Trump. ¿Eso se puede hacer? ¿Usted cree que pueda llegar a haber una convención abierta que se llamaría en Cleveland? Es decir, que Donald Trump no llegue con los 1.237 delegados que necesita para convertirse en candidato, de manera que se pueda barajar de nuevo, como se diría, y que se pueda escoger otro candidato. Y por otro lado, si él es candidato, ¿cree usted que podría ganar las elecciones? El Partido Republicano en los últimos meses, sobre todo en los últimos dos, tres meses, a partir de que iniciaron las primarias, se ha venido debatiendo entre quienes insistían que el campo de candidato se debería reducir para que hubiera solo un candidato con todo el apoyo, con todos los recursos para confrontar a Trump y derrotarlo. Y ahora, crecientemente, a medida que han visto que esto tampoco ha funcionado, un sector del partido, la cúpula del liderazgo nacional del partido, que lo que está convencido que se debe hacer es un poco las líneas del editorial de hoy del Washington Post, de que hay que mantener al mayor número de precandidatos posibles en campaña para que le vayan minando el número de delegados a Trump para que cuando llegue a Cleveland el 18 de julio, la Convención Nacional Republicana, Trump no pueda, no esté en condiciones de tener ese número de delegados necesarios para ser nominado. El problema con este escenario es que esa es una parte de la estrategia. La segunda parte de la estrategia va a ocurrir ya sobre el pleno de la convención, cuando esa cúpula tenga que convencer a todos los demás delegados de todos los demás candidatos, incluyendo a algunos de los delegados obtenidos por el propio Trump, que cambien su voto a favor de otro candidato. El problema que tú tienes muy claro en el radar es que esto te puede dar una situación caótica en la convención, porque Trump va a decir, uno, que la cúpula está minando a quienes votaron por él y a los delegados que los estados que él ganó le tocan. Segundo, que va a dar la impresión de que la cúpula está dando un golpe de estado a las bases del partido y sea cual sea el escenario, puede ser un escenario muy poco halagüeño para el futuro del Partido Republicano. Si gana Trump la nominación, es muy posible que si Clinton, como todo parece indicar, será la candidata demócrata, que Clinton le gane y duro a Trump en la campaña presidencial. ¿Usted cree que eso puede ocurrir? ¿Que lo más probable es que Hillary Clinton, si se enfrentara a Donald Trump, finalmente en las elecciones, que ella le gane de una manera estrepitosa? No sé si será estrepitoso, pero creo que será una victoria bastante clara. Entonces, el dilema para el Partido Republicano es, ¿con Trump como candidato y las perspectivas electorales en noviembre o con una guerra civil ahora sí abierta a vista de todos en la convención tratando de minar o descarrilar la posible nominación de Trump? Si yo fuera republicano, en este país estaría muy inquieto por este escenario en Cleveland en unos meses. Quería pedirle una opinión suya en general sobre lo que pasa en América Latina. Es verdad que en América Latina hay gente que cree que eso se puede meter entre un talego y que todos estamos ahí y son completamente distintos. Pero en términos generales, con lo que ocurre en México con Enrique Peña Nieto, con el proceso de paz en Colombia entre el presidente Santos y las FARC que negocian en La Habana, con elecciones muy pronto en el Perú, el 10 de abril, para ver quién reemplaza a Ollanta Humala, con el triunfo reciente de Mauricio Macri en Argentina, con la crisis de Dilma Rousseff en el Brasil, con la permanencia en el poder de Nicolás Maduro en un ambiente de gran polarización en Venezuela, ¿usted cree que la región, si uno pudiera meterla, repito, dentro de un frasco únicamente, ¿usted cree que eso va mejor o va peor? Siempre es muy complicado responder una pregunta tan general y en términos de blancos y negros. Yo creo que, como siempre, la región experimenta claros oscuros. Yo creo que hay cosas enormemente alentadoras que se están dando en todas las Américas. A mí me alienta mucho el papel que, quizá detonado por las redes sociales y el empoderamiento que la red social le ha dado a la ciudadanía, el papel que crecientemente están jugando organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del continente. A mí esto me parece uno de los fenómenos más notables que hemos venido viendo en las Américas en los últimos años. Hay temas preocupantes. La impunidad y la corrupción que vemos en muchos países de la región sigue siendo un lastre, no sólo para el crecimiento económico y el bienestar y la equidad de muchas de nuestras naciones, sino también un lastre político muy importante que está generando enorme reverberancia para cómo se gobierna y cómo el ciudadano siente y cree que la política pública le impacta o no. Hay áreas de enorme preocupación. En mi caso, a mí me preocupa profundamente lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Quizá el ejemplo más claro de una democracia que se ha venido corrompiendo desde dentro. El hecho de que haya prisioneros políticos en Venezuela hoy es un tema que no habíamos visto en mucho tiempo en las Américas, pero también hay signos alentadores de nuevos espacios, de nuevas maneras de entender el papel de América Latina en el mundo. A mí, por ejemplo, precisamente la Alianza del Pacífico, donde cuatro países de la región Chile, México, Perú y Colombia tratan de no sólo modificar la manera de interactuar entre ellos, sino de entender de manera distinta cómo estos cuatro países interactúan en el continente y frente a otros actores globales. ¡Gracias!